Hoy tocó jugar, fíjense bien, cada una va a chiflar un villancico que se nos da a decir y las otras dos, tiene que adivinar que villancico es El primero ya me lo dijeron y ahí les va ¿Cepillín? 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 ¡Se parece! ¡El borreguito Sovanere! ¡Sí! ¡Borreguito Sovanere! ¡Se acaba todo el dispuesto! ¿Crees que ya me lo aprendí? ¡Se parece! ¡En la pere de Sovanere! ¡La segunda! ¡Qué estrés! ¡Pero mira cómo vencen los peces en el río! ¡Sí! ¡Sí! ¡Una, una! ¡Una, una! ¡Vas, Isabela! ¿Me toca a mí? ¡Sí! ¡Oh, Blanca Navidad! ¡Oh, Blanca Navidad! ¡Ay! ¡Fíjame! ¡La ganaste! ¡Correcto! ¡Para que no sabía! ¡Dije! ¡Ok! ¡Ok! ¡Va otro! ¿Están listas? ¡Sí! ¡Sí! ¡Fíjame! 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 ¡Fernanda, yo ganaba, sí! ¡Sí, tú ganaba! ¡Oh, yo voy! ¡Sí! ¡El occupante! ¡Dia da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da! ¡Rodolph! ¡Rudolf! ¡Dia Red Nose! ¡La nariz! ¡Rendir! ¡Correcto! ¡Rendir, Rudolph radio! O sea, era Rodolfo... ¡Intern sandoso! ¡Que era la nariz! ¡Ok! ¿Y ahora? Noche de paz. Oye, espérame tantito. Oye, espérame tantito. No se puede jugar con Fernanda. Es que tiene un oído muy... Yo también, pero no me dejaste ni respirar. Es como decir, va a ser un oído. Otra, 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 otra. Vas, Fernanda. Ok. ¡Vamos, profesores, vamos! Vamos a ver en este niño La gloria del Edén A ver en este niño La gloria del Edén De la luz Ya, ya está, ya está. Le pregunto a cuál es como una... ¡Las gloria del Edén! ¡Ya! ¡Otra, otra! Oye, ¿no viste a las señoras estas típicas que ahora se venden en Navidad? Las vi cantando ¡Lala, lala! ¿Las viste? Sí Venga, Isabel Está bien, mi hermana Sí, es que la compré bien Me vi con las señoras Se los juro que los voy a comprar Los pasos están recados Pero, órenme Y dice Ven a cantar Ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar Ven a cantar Que ya está aquí la Navidad ¡Eso! ¡Ay, no lo sé! ¡Ay, no lo sé! ¡Ay, no lo sé! ¡Ay, no lo sé! Pensé que se me... Estas hoy en la medianoche Un hijito nacerá Alegraos pastorcillos ¡Es que está mi mamá! ¡Ah, con razón! El que nace Dios será Alegraos pastorcillos Pero aquí fue una no buena ventaja Porque Fernanda no sabe Pero no importa No importa nada ¿Y qué quieres que haga? ¿Cuál cantabas tú en tu casa Así con tus papás? ¿Ningún? No Mi mamá nos ponía con las banderas No cantaba Mira que el tío Oscar Era bueno para la cantada No, mi mamá sí se ponía con su bandera Vamos, matores Vamos Vamos a ver ¿Y sabe qué costumbre tenía mi mamá? Era lindísimo Tenía muchos borreguitos Con los nombres de cada hijo Y luego nietos Y luego tal Y si te portabas bien El borreguito iba caminando Hacia el portal de Belén Ah, eso sea mi abuelita Ay, pues mi mamá también Ajá Tu abuelita Mi abuela, mamá de mi papá ¿Y ella no cantaba bien? ¿Y tu abuelo? ¿Cómo me acuerdo de ella? ¿No? La neta no, te lo juro No, nos ponía a rezar muchísimo Está más divertido Mucho más divertido cantar Vamos, pastor Oye, y otra cosa que hacían ¿Cuál era el de El que uno se caía y se tropezaba? Un pastorcito Ah, sí Que se iba corriendo ¿No te acuerdas? Con la pan, pan, pan Con la de, de, de Con la pan, con la de Con la pandereta Y las castañuelas Un pastorcito tropezó A media vereda Un cordenito gritó Él aquí se queda Ay, ay, ay Que alegres van Ay, 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 ay Con la pan, con la pan, pan, pan Con la de, de, de Con la pan, con la de Con la pandereta Y las castañuelas ¿Qué haces, Fernanda? No me voy a poder ir a dormir Si no me acordaba la del pastorcito Bueno, ya Pues ya acabamos Somos como una rocola ¿Se fijaron? La más nos echan una monedita Y vámonos, tendidos Pero esto no acaba aquí Porque les vamos a dejar Una canción nueva De Pandora Para todos ustedes Un villancico De los Reyes Magos Disfrútenlo Con su video Y ahí nos quedamos Con ustedes Gaspar, Melchor y Baltasar Son los Reyes Magos De la ilusión Ellos vienen del lejano oriente A la adoración del niño dios Con su cargamento de juguetes Y su vieja y legendaria tradición ¡Suscríbete al canal!